El amor romántico es una construcción social que está compuesta por mitos y a lo largo de esos mitos hay referentes que nosotros seguimos reproduciendo en la cotidianidad. Por ejemplo, el mito de la media naranja, que ha permeado la cultura y las relaciones amorosas y esto ha permitido que se violenten en las relaciones amorosas, puesto que yo quiero poseer al otro porque a mí estoy carente de algo y voy a completarme con esta otra persona. El amor romántico es un concepto profundamente arraigado en nuestra sociedad en el que se construyen expectativas a menudo irreales y perjudiciales sobre lo que significa amar y ser amado. La influencia de la cultura popular, especialmente a través de la música y el entretenimiento, refuerza estas ideas. La música tiene potencial en el sentido de que lo escuchamos y lo reproducimos constantemente. Además, no solo aprendemos en espacios formales, se aprende desde lo informal. Por ejemplo, el ir escuchando una canción que se repite constantemente, me va dando apertura a creer que esto es real porque además está avalado por la cultura en la que vivo. Las canciones de amor, muchas veces cargadas de mensajes sobre la dependencia emocional, se convierten en una forma de aprendizaje informal. Esta idea de posesión puede conducir a dinámicas violentas en las relaciones amorosas, donde el deseo de poseer al otro se convierte en la norma. Un amor más sano es un amor compañero, en el que ambos crecen, en el que se puede debatir en lo que cada uno quiere, querer distintas cosas y eso no indica que no puedas estar con una pareja. No tenemos que pensar igual, podemos pensar distinto, querer distintas cosas, pero siempre comunicarlo, ¿no? Porque justo en el amor romántico se da como en esta estructura de poder en la que uno tiene el dominio. En cambio, en el amor compañero es como el diálogo, la construcción. ¿Crees que estás viviendo amor romántico? Podemos identificar que en el amor romántico, pues hay una persona que toma decisiones, ¿no? Por ejemplo, que me tiene que pedir que sea su novia, ¿no? O que toma la decisión de a dónde vamos a comer, o si puedo salir o no, o qué ropa puedo ponerme incluso, ¿no? En cambio, con un amor compañero te sientes libre, sientes que vas creciendo, no a la par de tu relación, también a manera individual y tu relación, por supuesto, que también puede ir creciendo, pero siempre tomando acuerdos, o sea, ¿dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Te gusta esto? ¿Quieres hacerlo? ¿No? Siempre compartiendo. Erick Ortoñez, Alerta Chiapas. Erick Ortoñez, Alerta Chiapas.